Ella es Kelly y Danette Córdoba García, una de las dos estudiantes que aman la tecnología y quien viajará a la NASA a representar al país con la Fundación CHEES y gracias al empoderamiento de la Escuela de Robótica del Chocó. Bueno, la Fundación CHEES nos invitó a 15 niñas de Colombia, dos específicamente del Departamento del Chocó, al Spain Center en la NASA Houston, Texas, a que conociéramos un poco sobre el espacio, sobre qué hacían y poder venir a nuestros departamentos y a nuestras ciudades y emprender un poco más en los proyectos que estamos realizando. Primero porque de tantas niñas que hay en Colombia, de entre esas 15 que van, estoy elegida. Entonces significa que estoy haciendo las cosas bien, que la gente me tiene en cuenta, que todo lo que estoy haciendo es por algo, por algún objetivo. Kelly y su compañera dicen sentirse orgullosas de representar al Departamento del Chocó, ya que para muchos esta parte del país es olvidado. Pero para ella esto demuestra que sí hay talento y empoderamiento en el departamento. Al ser del Chocó es, digamos, muy difícil porque, digamos, no nos toman en cuenta prácticamente para nada. Y ser una de esas niñas que está dando el ejemplo me hace muy feliz, hace feliz a mis amigos, a las personas que me conocen, se sienten orgullosas de mí y mi familia también. Antes de las oportunidades que nos está dando la NASA, sí se están abriendo puertas, pero digamos que no las están viendo como en realidad es. Y después del viaje esperamos que más niñas y más niños puedan, digamos, conocer sobre los proyectos que estamos haciendo y que puedan trabajar más con Metodología SEM. Me siento muy feliz porque, o sea, nunca me había brindado una oportunidad así. Nunca pensé que en robótica fuera a llegar hasta allá y me siento feliz. Le agradezco a todos los que me han apoyado, a hablarme del grupo Black Boy, la escuela de robótica y mi familia. Kelly dice que aprovechará esta oportunidad al máximo. Es por esto que va con muchas expectativas hacia la NASA a enriquecer más sus conocimientos y regresará para contar su experiencia en esta importante experiencia. Además, quiere servir de ejemplo a muchos niños y niñas del departamento. Primero, conocer mucho, muchísimo, aprender. Y esa otra expectativa que tengo es venir aquí a Kiddo y contar mi experiencia y que la gente pueda aceptar bien esa experiencia y pueda, digamos, ir recalcando todo lo que yo he hecho y lo que estoy y quiero hacer por un futuro para que me puedan tener como un ejemplo. Luchan por sus sueños que nada es imposible. Yo soy una niña muy afortunada y mucha gente me lo ha dicho. He hecho cosas que nunca pensé que a mis 13 años haría. Siempre hay que luchar por tus sueños. Nunca tienes que estar, digamos, ser negativo o ser pesimista. Decir que no puedes o por escuchar a la gente que dice que uno no puede hacer las cosas porque está imposible. Y más, aquí en Kiddo o en el departamento del Chocó es muy difícil que una persona alcance en realidad los sueños que tiene porque no se dan las oportunidades tan fáciles. Y con estos espacios que estamos haciendo, como se hace la escuela robótica, que hacen otras organizaciones de cultura, etc., estamos abriendo más espacios donde más niños y niñas puedan cumplir sus sueños y se pueda, digamos, acabar la delincuencia en nuestro departamento. Para el mes de marzo se tiene previsto la salida de estas 15 niñas de Colombia, quienes orgullosamente viajarán a la NASA en Estados Unidos a vivir una experiencia única que sin duda aprovecharán para seguir trabajando en el área en que se desempeñan cada una y así seguir dejando el nombre del país en alto. Jorvis Rauceo, CNC Noticias.